Lejos de mi Lejos de la casa que me da el abrigo Extraño tu nombre, te extraño amor mío La luna que viaja por el manso río Trae tu mirada, me llena de alivio Porque allí te besé y creció mi ilusión Solo tú, solo yo, un mismo amor Porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Entre los rincones que anida mi alma Hay un espejismo lleno de esperanzas Cuando allí te besé y creció mi ilusión Solo tú, solo yo, un mismo amor Porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Un día al fin, volveré con mi vida y mi ilusión Solo tú, solo tú, solo yo, un mismo amor Tengo presente que jamás te olvidaré Porque reí, porque reí, porque reí, porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Tengo presente que jamás te olvidaré Gracias por ver el video.